Gracias por continuar con nosotros en su revista de Sol a Sol. Tenemos a la doctora Paula Andrea Arce. Bienvenida doctora, muchas gracias por acompañarnos. Y saben que en esta mañana el tema que estaremos abordando es el consumo de chivería y los efectos negativos que puede tener para nuestra salud. Además vamos a aprender, miren muy interesante, cómo podemos sustituir esas chiverías por alimentos realmente nutritivos que aporten a nuestro bienestar y enseñarles a nuestros hijos y a toda nuestra familia a comer sano. Así que mucha atención. Yo me incluí, yo me incluí también aquí por supuesto. Hoy amanecimos comiendo sano. Ah, ya ves, es que sabíamos que venía la doctora. La doctora cuando llega hay un aura, hay un aura cada vez que viene de recordarnos siempre el saber vivir y el buen comer también. Pues yo pienso que es una muy buena intención para la mitad de la semana. Creo que ahorita le contaba ahí que realmente a veces necesita uno como las situaciones en que te zarandean un poquito para crear un poco de conciencia de que la vida saludable realmente no es tan fácil. Hoy amanecí con cierta alteración logística en mi casa. La persona que nos apoya la tenemos fuera. Entonces me veía levantada desde tempranísimo viendo que se llevan sano los muchachos para la lonchera porque ya les he contado que mis hijos pues ya son, están en secundaria pero siempre han acostumbrado a llevar su merienda y ahorita los veía a ustedes comiendo la pitaya y digo yo, bueno pues precisamente a pesar de las dificultades, a pesar de la logística, definitivamente el comer sano y el establecer una vida saludable es una decisión cuesta como todo en la vida cuesta pero vale la pena. Y esa pitaya me encantó la introducción que hicieron al programa porque es una de las buenas opciones que podemos tener ahorita en el mercado. Aprovechemos que están más baratas y que se puede comer, no solamente es en fresco, así que lo pueden disfrutar. Qué bueno, nos aportamos un 100. Y en vez de chiverías puede ser una alternativa. Pero hoy vamos a hablar sobre la chivería porque creo que es importante, yo les decía que a veces me llama la atención ir al súper y ver que salen niños con unos paquetes de chips y de golosinas que a veces hasta son más grandes que los muchachitos porque es un paquetón de este tamaño y de pronto es un niño que todavía está chiquito y tenemos que estar claro que se han vuelto muy populares, son baratas, son fáciles de comer, son atractivas. Y prácticos. Pero miren, no nos digamos mentiras, son ricos también porque el croncha y estar así con lo tostadito. Pero vas a ver y te querés acabar toda la bolsa. Claro, son ricos, llaman la atención, pero son arma de doble filo. Pero en ese sentido, ¿qué entendemos por chivería? Porque a veces también le podemos buscar la vuelta y uno dice, no, esto no es chivería porque es un plátano, son una cuestión variada. ¿Qué es lo que consideraríamos en esa categoría? Bueno, las chiverías o los chips yo los definiría como todos estos productos porque no podríamos decir que son alimentos que realmente tienen un alto procesamiento químico, que tienen muchos preservantes, que tienen muchos aditivos, que tienen muchos colorantes y que realmente no aportan nutrientes de calidad. Nosotros hemos visto en diferentes programas que nuestro cuerpo necesita proteínas, grasas y carbohidratos para funcionar porque esa es la materia prima para que el cuerpo funcione adecuadamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos alimentos pueden tener una base de plátano, pueden tener una base de maíz, pero cuando ustedes voltean la bolsa y comenzamos a revisar ingredientes, ustedes se encuentran de todo porque ahí encontramos grasas hidrogenadas, que son las grasas trans, que muchas veces, muchas veces no, son las grasas más peligrosas para nuestro sistema cardiovascular. Encontramos cuando son dulces, muchos endulzados con jarabe de maíz, que es otro endulzante que para la industria es muy barato, pero que realmente el cuerpo no lo procesa bien y está asociado a problemas de obesidad y de diabetes y demás. Encontramos cualquier cantidad de colorantes y aditivos. Ustedes cuando le dan a un muchachito alguna cosa y el muchachito queda con la boca verde, con la boca amarilla, con los dedos que te cuesta desmanchar, realmente estamos llenos de colorantes y demás. Y todo esto de forma acumulativa, pues comienza a tener efectos negativos en nuestro cuerpo. Obviamente, todos estos aditivos, como lo vimos hace como tres o cuatro semanas en el programa de aditivos, son aprobados por las organizaciones para mostrar que tienen cierto perfil de seguridad. No es que vos te vayas a comer un platanito apintado de amarillo y te vas a morir inmediatamente. No, pero realmente son químicos que nuestro cuerpo no está preparado y que definitivamente a la hora que lo pasamos por el escáner de nuestro tubo digestivo, el organismo chilla y la parte inmunológica chilla. ¿Y qué pasa, doctora, en ese momento cuando el organismo empieza a chillar realmente y esos efectos nocivos que pueden tener? Aida, dentro de todas las sustancias químicas que podemos encontrar en esta chivería y que no alimenta, tenemos los procesos alérgicos, tenemos urticarias, tenemos rinitis alérgicas, tenemos cuadros de susceptibilidad a procesos respiratorios en algunos niños, en otras personas, y no solamente en los niños, en los adultos también. Podemos encontrar problemas de inflamaciones y molestias a nivel digestivo, porque ¿qué es lo que pasa? Si bien las chiverías se nos pueden antojar de vez en cuando, la idea es que nuestros televidentes entiendan que las pueden comer de forma muy ocasional, muy eventual y en muy poca cantidad. Pero no como un recurso diario, eso sería fatal. Ni recurso diario, ni tampoco sentarte con aquel bolsón que te lo acabaste, Edgardo, y ni siquiera te das cuenta. ¿Por qué? Porque como son tostaditos y parte de los aditivos y de los químicos que tienen le generan al mismo cuerpo la necesidad y las ganas de seguir comiendo y te abren más el apetito, pues obviamente son alimentos que hay que tener un poco parqueados porque te generan la misma necesidad de ingerirlos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se nos hace muy frecuente su consumo, bien sean las alergias, las inflamaciones digestivas, pero además que son calorías vacías porque todos ellos aportan calorías, pero son calorías que finalmente no se convierten en un nutriente que nuestro cuerpo aproveche. Entonces, favorecen el sobrepeso y la obesidad, que también hay que tenerlo en cuenta. Obviamente muchos tienen grasas y al tener grasas saturadas puede tener impacto a nivel de niveles de colesterol, niveles de grasa y alteración química en nuestro cuerpo. Entonces, vemos como algo lo vemos así como que, ah, no, pues no importa, me lo como, pero ya cuando se nos hace seguido o que tenés que preparar cinco loncheras a la semana y en las cinco loncheras van aquellas loncheras de paquetito llenos de azúcar, de grasas, de jarabe, de maíz, de aditivos y demás. Este proceso es acumulativo y definitivamente deteriora la salud de grandes y de chicos también. Y podemos ver, doctora, que realmente requiere un poco más de esfuerzo y de compromiso realmente, pero hay alternativas con las que podemos sustituir lo que son las chiverías. Lo aparte del esfuerzo, creo que definitivamente hay esfuerzo. Ahorita la gran mayoría de las mamás trabajamos, es difícil también tener todo al día en casa, pero recordemos que también parte de la prioridad de nosotras como mujeres es que nuestros hijos estén bien. Y a veces trabajamos para generar el ingreso, que definitivamente es importante, pero no podemos sacrificar estar pendientes de ciertas cosas. Entonces, muchas veces te tenés que organizar desde el fin de semana. Recuerden, busquen aquel programa que hicimos con la ida sobre los menús familiares, porque cuando te sentás el domingo o el sábado y decís, bueno, a los muchachos les voy a mandar esto de lonchera, pin, 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 y cuando voy al súper, compro lo que necesito, ¿por qué? Porque recordemos que si la doctora nos está diciendo que no consumen chiverías, ¿qué les voy a dar? Mandémosles frutas, por ejemplo, preparémosles sanduchitos, preparémosles alguna proteína, algún pedacito de pollo, mandémosles semillas, mandémosles almendras. Les cuento que a la hora de mandar chips, yo prefiero los más cotidianos. Me encantan las rosquillas, o la que pasa con las rosquillas. Y de somoto, y de somoto. Aunque también las denuncian de Rivas, pero ya sean somoteñas o ribenses, pero las rosquillas no las voy a dar. Pero te voy a decir una cosa, en vez de excluir somoteñas o ribenses, pues combinémoselas, porque el solo hecho de que son distintas, son dos opciones diferentes. Pero les puedo asegurar que la manufactura de este tipo de, digámosle, chips, pero que son cosas de picotear más sano, va a ser un mejor recurso para nuestros niños. La parte de llevar... No lleva colorante, no lleva nada. Lleva su queso, son horneados, se les siente que tienen su poquito de grasa, pero con todo y todo, les puedo asegurar que es mucho más sano, porque a la hora de que ustedes ven una bolsa... Así yo compré las rosquillas del súper. Cuando yo volteo los ingredientes, recuerden que hay algo importante. Cuando algo tiene más de cinco, ocho ingredientes, ojo, demasiado procesamiento químico. Entonces ustedes ven que las rosquillas dicen, maíz, queso, aceite vegetal y sal. Pare de contar, o sea, te das cuenta que es el maíz con el quesito, hacen la rosquillita, la hornean, regio. Agárrenme un paquete, mejor dicho, se los vamos a dejar de tarea a los televidentes. Excelente. Que vayan a hacer, a buscar, que van tus ingredientes. Cuando vayan al súper, busquen la cantidad de ingredientes, del paquete que el muchachito les piden, porque les cuento que yo tengo que batallar. A mi varón le trastornan unos chips horribles, a mí que casi que me da dolor de hígado, cada que me dice, mamá, por favor, una vez, de vez en cuando. Y fíjate que a veces este de vez en cuando me parece que es válido y yo soy de las mamás de que el de vez en cuando tiene que existir, porque también cuando te pones en una posición... Muy cerrada. Muy cerrada, no es sino que vos des la vuelta y aquellos chavalos te van a saltar las trancas. Más se despierta. Pienso que también es parte del mensaje educativo de que es algo que no va a ser parte usual del supermercado, ni lo voy a tener en mi despensa, pero ocasionalmente pasamos y lo compramos en una dosis pequeña. Ah, que mira que el... Pero fíjate que el paquete chiquito casi, casi vale lo mismo que el grande. Sí, pero el grande así valga lo mismo, no se lleva. Llevémonos el chiquito, mejor entonces. Hasta donde de alguna manera es cuestión de criterio, de racionalidad, de equilibrio y hasta donde puede realmente estar trayendo estos... algún tipo de ingredientes, si es que los trae adictivos o es que realmente se vuelve adictivo por el procesamiento mental que uno hace. A ver, el proceso de querer comer algo tiene que ver mucho con la constitución y la química del producto que uno ingiere. Cuando un producto es un carbohidrato muy refinado, que no tienen fibra, como son todas estas chiverías y todas estas papitas, platanitos, platanitos, pero ahora, aquí en platanitos hago un paréntesis, no son los platanitos las tajaditas que hacemos, porque son una de las cosas que a la hora de que queremos que nuestros hijos picoteen, yo prefiero el platanito, como dicen en Nicaragua, el chapiollo. La tajadita que venden en aquellas bolsitas que no se ven muy elaboradas, pero que realmente la tajada de plátano frita con un poquito de sal es una buena opción. Pero, volviendo a tu pregunta, que definitivamente, como estos alimentos son tostaditos, hay algunos que tienen ciertos aditivos y además, ellos son carbohidratos refinados, sin mucha fibra, sí definitivamente tienen un efecto que nuestro cuerpo genera mucha insulina y eso hace que nosotros volvamos a querer comerlo y genera más apetito, menos saciedad. Como no nos aportan nutrientes de calidad, nuestro cuerpo se lo comió, quedó lleno un momentito, pero después va a volver a querer. Entonces, nos predispone el querer seguir comiendo, nos hacía el hambre y además, realmente, le cabe el término de que son calorías vacías, porque estás ingiriendo una cantidad energética que finalmente tu cuerpo no aprovecha porque no son nutrientes de calidad. Entonces, tratemos de buscar que los chicos lleven frutas, tratemos de hacer los chips en casa. Me encanta para las loncheras de los muchachos las palomitas, pero no simplifiquemos con las de microondas, busquemos aquel maíz que venden y hacemos las palomitas como en el tiempo del currucucú donde volaban las palomitas y la cocina se llenaba de palomitas. Oíme, los muchachos de ahorita no han tenido la oportunidad de hacer palomitas cuando comienza aquella porra a sonar y realmente un aceite de buena calidad con el maíz para reventar es una muy buena alternativa. Las dejamos hechas desde el día anterior para que los chicos saquemos las rosquillas. Los vegetales, doctora. Y los vegetales, que es una alternativa. A veces en las casas tenemos las tajaderas en donde se hacen las tajadas de plátano. Agarramos la zanahoria, agarramos el zucchini. Más adelante vamos a ver una imagen, yo creo que de pronto la alcanzamos a ver, de un zucchini donde le ponemos un poquito de especies, sal, aceitito de oliva y se meten a hornear en latas, como si fueran en latas de hornear galletas. Entonces eso te da la opción, se ponen tostados. Por ejemplo, eso se pueden hacer o cuando tenemos un aceite de buena calidad se pueden también freír y se hacen chips de zucchini, de zanahoria y de vegetales que son una buena alternativa. Así que son nuevas, como nuevas ideas para que las tengamos en casa. Pero lo más importante es darnos cuenta que todo lo que ingerimos pasa a ser parte de nuestro cuerpo y tiene una respuesta química de parte de nuestro cuerpo. Entonces, si los papás nos educamos y queremos hacer las cosas diferentes, eso les va a rebotar a nuestros chicos y ellos se van a sacar del cidí. Tengo hambre, una chivería. No, tengo hambre, busco una fruta. Tengo hambre, busco unas semillas. Tengo hambre, me hago una tortilla con queso. Hacemos una tortillita en la casa o buscamos alternativas que sean sanas, pero que además nutran, que es lo más importante. Excelente, doctora, buenísimo. Mira, vamos a retomar todo. Muchísimas gracias, doctora Paula Andrea Arce. Si usted quiere seguir alimentando de esta buena información que hemos obtenido y buenas ideas también que podemos retomar para el salud y el bienestar de la familia, pues puede también escribir a la doctora Paula Andrea Arce. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, muchachos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por siempre orientarnos y ahora nosotros nos vamos a tener que separar unos momentos, pero ya regresamos con ustedes con más de la revista de Sol a Sol. Gracias. 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 Gracias.